Yo nunca te voy a fallar mi amor Soy el patrón, soy el rey Jálale pues, que no te tiemblen la mano ¡Jálale! Una mujer ¡Jálale! ¡Tienes mi hijo! ¡Jálale! ¡Jálale! ¡Aguanta! 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 Tampoco aquí nada vieja Vi al sheriff para que lo dejen salir Ya son muchas las denuncias contra... ese cuevo Tierra Si en nuestra casa no le damos malos ejemplos Héctor, estoy muy contento. Te dije que no vieras esto. Sópame, sópame. Yo me tengo comandante. Yo me tengo comandante. Vámonos. Vámonos, vente. Vámonos. ¿Ya tienes el seguimiento, señora? Hola, señora. Mira. Me gusta el chilano. Dijo que te conocía muy bien. Lo tomaré muy en cuenta Necesito un poco más de dinero Nunca me habían dicho que estaba tan escondido el rancho de los tres caballos Sí papá, ya les cansé dos días Déjala ir Várgate, várgate, várgate o se mueren Hasta que tu madre Me voy a dejar la pistola Espérate, déjala ir Me van a hacer mal Vamos a Fino la casa de Caperucita Roja ¡Eleno Durán! ¡Durango! 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 Van a tener que disfrutarme un momentito No, pues yo le digo Para gato viejo Patita nueva ¡No, hermano! ¿Qué diablos estás hablando? ¿Cuál otro policía? Quiero que a partir de mañana te vayas a trabajar. ¿Ya vas a hablar con la madre Héctor? ¿Y el puñaco? No lo sirvo yo. ¿No lo vas a hacer? ¡Vale! 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 ¡Vamos a retirarnos de este negocio! ¿Qué tal Daniel? ¿Cómo se siente? ¿Mejorcito? Qué chiquito es el mundo, ¿verdad? No quiere, no es un rolante. ¡Gracias! ¡Gracias! No van a disparar contra mí Aguanta, compadre ¡Gracias! No hay sino la paga en estos mochitos El mundo quiere Tenía visto Gornachi ¡Me lo debí ya! ¡Gracias!